yo lo tengo ya el fifa 15 15 que no joder que es una fotocopia pero como lo voy a tener si todavía no ha salido joder pero ojo que tengo algo mucho mejor torneo fifa online juega y gana el fifa 15 antes que nada además de un xbox o play 4 y esta vez ni es un timo ni me va a salir todo mal ni voy a hacer trampas jugando con mar que estás preparado bueno bueno esto último me lo he saltado pero vamos a tope toma que estamos finalistas finalistas que dice ahora el típico listo es que dice ni un minuto de capítulo y ya estamos en la final en la final que te parece en la final y cuando lo pruebas pues mira es raro porque siempre me enviaba un email de cuando es cada partido pero es que de este último bueno 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 borja que no joder que no mantima hostia que no mantima me ha mandado un email sí 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 pero me dice la hora y una dirección una dirección has leído bien las bases que sí que sí torneo fifa online se jugarán todos los partidos online excepto el último que se jugará en el campo de futbito del colegio vamos no me jodas bobo bobo los cojones lo juego por éstas pero borja pone que tienes que ir con un equipo sí pues un equipo un equipo de fútbol 777 bueno a ver si te crees que no he pensado yo en el equipo perfecto y como lo vas a llamar la roja mejor que eso he hecho camisetas y todo la borja y que más desde cuando es necesario eso para ganar lo importante es estar preparados como con la pirámide de concentración el lunes maratón de vídeos de oliver y benji el martes entrenamiento con futbolín el miércoles tácticas secretas tácticas secretas si tomar que te vas a juntar con mikel y vais a empezar a ensayar la catapulta inferna mira mikel es muy sencillo tú vas a hacer los pies de margen te impulsas hacia ellos y él te lanzará como una catapulta vale mira vamos a hacer la prueba con un muñeco tú eres este y te lanzas hacia los pies de margen y margen te impulsarán bueno esto en el campo sale bien pero vamos a ver ola ya cómo no le dejas jugar a mí que se va a hacer daño joder el asfalto del campo es súper mullido hola ya mikel no viene no puede venir vamos con seis pero no pasa nada porque tengo una táctica acojonante para ti la táctica del despiste en vez de usar esta camiseta oficial tú vas a usar esto esto sí y lencería es si es lencería pues ahí está el despiste así les despistas a ellos había que intentarlo seguro que es que no jueves entrenamiento en el campo como entrenamiento a eso vamos así que vete poniéndote la camiseta es importante conocer dónde vamos a jugar conocer el terreno del juego cómo desenvolvemos por ejemplo márquez si hay que hacer un tiro como harías mal mal márquez has metido pero mal déjame se ha fallado bueno vale sí sí he fallado pero porque no quería tirarle un trillazo a la señora begoña ponte tú ponte tú venga bueno el entrenamiento terminado por ahora queda que estamos concentrados porque la semana que viene es la fecha es el día es la hora en la que no sólo nos vamos un partido no 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 y quién va a ganar y quién va a ganar la borja hay que decir la borja para qué coño tenéis camisetas sois peor que brasil a